Te he traído un sitio caro Para hablar muy seriamente Aquí me van los ahorros más preciados Pero siento que en propuestas tan formales Siempre hay que aflojar el codo Que hace falta un poquitico de incumbrado protocolo Convencido que las almas abrazaron utopías Que las mías son tan tuyas como tuyas son las mías Te propongo hacer camino e inventarnos ser feliz Sin remesas familiares ni marcharnos del país Amor, amor, transparencia de cristal Sudor del buen amante en moneda nacional Amor, amor, buen motivo para vos Espero que te alcance y que te sobre la paciencia y el valor Compraré una bicicleta y le pondremos motorcito Robaremos tiempo al tiempo y tan solo con un litro Por ahora haré canciones que tan solo hablen de amor La censura no conviene para el derecho de autor Mientras vamos caminándole a la izquierda por la izquierda Y que prime el sentimiento no dejemos que se pierda En la doble vida abstracta y la canallada yecta Que florecen los jardines espiritualmente primorosos Y asunticos de viviendas Amor, amor, transparencia de cristal Sudor del buen amante en moneda nacional Amor, amor, buen motivo para dos Espero que te alcance y que te sobre la paciencia y el valor Amor, amor, que lo nuestro es más que un poco Amor, amor, pero no me vuelvas loco Amor, amor, tómatelo bien con calma Amor, amor, cuando leña con todo y la palma Amor, amor, amor Tierra, aquí nació mi canto, mi bandera Sonrisas que se cuelan por la puerta del balcón En este viaje que hoy me trae de vuelta ¡Venga la alta! ¡Vuela! ¡Viejo! No sabes cuánto he hecho de menos El ruido de mi pueblo y la caricia de ese mar Cuando no estoy contigo yo te invento Yo te invento Traigo oxidado el corazón Me hace falta cuerda Mi alma necesita transfusión Sangre de mi tierra Regreso a la cuna que me vio nacer Regreso a este barrio que me vio morrer Lo que fui, lo que soy y seré por mi isla bella De vuelta al refugio que calma el dolor Y vuelvo al recuerdo del primer amor Lo que fui, lo que soy y seré por mi isla bella Y me sorprendió la necesidad de expandir el alma Se me aconsejo desde el corazón de mamá y papá El Caribe a usted lo ha invitado Familia a paz y todo respetado Si esto llegó sin pretexto a son dolentes Ahorita se lo ha regalado Lento Las marcas van contándome que el tiempo Es como un pasajero que se sube a tu vagón Y anuncia que la vida es un momento Dicen Los viejos de la esquina siempre dicen No importa lo que tengas Si al bajarte la estación Uno regresa siempre a sus raíces Traigo oxidado el corazón Me hace falta cuerda Mi alma necesita transfusión Sangre de mi tierra Regreso a la cuna que me vio nacer Regreso a este barrio que me vio correr Lo que fui, lo que soy y seré Por mi isla bella De vuelta repudio que calma el dolor Y vuelvo al recuerdo del primer amor Lo que fui, lo que soy y seré Por mi isla bella Tú eres la más bella Yo nunca perdí mi identidad Y de seguro tengo un presente Donde vengo quizás me puedas comprender Porque a decir verdad Mi tesoro está en las raíces Que corren debajo de mi piel Son las que marcan su textura Y esas mismas Me hacen diferente hasta la sepultura Por eso yo hoy vengo pa' Yo nunca perdí mi piel